La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora ¡Otra vez! No dirás nada Al cabo soy un hombre Pero de ti quién sabe El tiempo lo dirá Un saludo para Ángel Aníbal Rosado Con el señor de esta canción Un saludo para Pico Con la suerte que llevo Reniego contigo Soyoso al pensar que no puedo Dejarte de lado Los besos que siempre me diste Es falsos que han sido Voluble Ay, voluble Los besos que siempre me diste Que falsos que siempre me diste Que falsos que han sido Voluble Ay, voluble No puse en tus labios No puse en tus labios un día Mi amor tan sincero Moré con un beso quererte Por toda la vida Y en pago de tanto desvelo Me niegas el rostro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en pago de tanto desvelo Me niegas el rostro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiera despreciarte Odiarte Ya no verte En cambio mi nobleza Perdona tu traición De mi no dirás nada Al cabo soy un hombre Pero de ti quien sabe El tiempo lo dirá De mi no dirás nada Al cabo soy un hombre Pero de ti quien sabe El tiempo lo dirá Lo dirás Tchao Lo dirás Te lo dirás De ti quien sabe Mentir Pero de ti quien sabe Tchao ¿Para qué? Tchao